Gente de sol, dale pututi mamá mami, lo mejor que suena a vos, let's you Soy latino de sangre, yo salí de la calle, vengo de un barrio humilde y el corazón sigue grande Llevo el alma en la rumba, pa' que mueva la cintura, el que te prende el ambiente y el que te pone a gozar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá, todos mis latinos ahora vamos a rubiar ¡Vamos! Rami, vamos, tremenda rumba que se ha formado, en el party de los latinos Hacemos todos desacatado, que no protestan ni los vecinos, hacer esto no para hasta mañana Hoy vamos a hacer lo que nos dé la gana, oye este pana Me gusta la baby, que tenga culote, que lo mueva rico, moja en el pote, los ojos rojitos pa' que se le note, envuelte la nota pa' que eso le pote ¡Vamos! Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Hay porigua, cubano, dominicano, colombiano Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Hay argentinos, ecuatorianos, panameños, mexicanos Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Honduras, Chile, Nicaragua y Perú Un pasito pa' aquí, un pasito pa' allá Todos mis latinos, ahora vamos a rumbiar Uno, uno, tres ¡Vamos! Deja de zona Lo mejor que suena ahora Dale junto a ti, mam, mam Lo mejor que sonará Play, play, de Cuba pa' Miami Y de Miami por ahí pa' allá Hacer que volar